... Muy buenas noches. Interrumpimos la transmisión para comunicar que hoy, lunes 9 de mayo, nos enteramos a través de las abogadas de Correpi que el Poder Judicial ordenó nuevamente el allanamiento y secuestro de nuestros equipos del canal Antena Negra TV a partir de las ya insistentes denuncias de la empresa multinacional de seguridad privada ProSegur. En el acta se especifica, hágase saber que el personal actuante se encuentra facultado a habilitar incluso día y hora inhábiles para el cumplimiento de la misma, como así también hacer uso de la fuerza pública de resultar solo imprescindible. Acordémonos que en septiembre del 2015, bajo las mismas denuncias y bajo la misma orden del mismo juez, un violento operativo entro al canal Antena Negra TV con más de 40 efectivos de la Policía Federal Argentina, llevándose los equipos de transmisión y rompiendo las instalaciones del canal. También dejando una causa penal a un integrante del colectivo que aún hoy sigue en curso. De todas maneras, con la movilización en la calle, la justicia tuvo que devolver los equipos dos meses después. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri hizo una reforma a la Ley de Medios, entre otras, creando el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, cuya primera acción represiva es este secuestro de equipos censurando a un medio comunitario como el nuestro, favoreciendo así la concentración de los medios y las políticas represivas de control hacia nuestra libertad de expresión. Somos parte de un contexto en donde la represión llega como desalojo a docentes universitarios que hacen clases públicas. A la prisión y libertad condicionada a trabajadores en huelga en Tierra del Fuego. A la sistemática clausura de centros culturales. A las amenazas de muerte a trabajadores estatales por luchar. Al ocultamiento de las mujeres desaparecidas todos los días. A la ola masiva de despidos. Ante este inminente nuevo secuestro de nuestros equipos, desde Antena Negra TV llamamos a que estén muy atentas, ya que hoy o mañana puede llegar este nuevo allanamiento. Hay que luchar en el aire y en la calle. Ya está.